Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para comprender un poquito mejor que en Machine Learning aquí tenemos una red neuronal en el navegador, ¿vale? Y lo que queremos es clasificar esta distribución de datos, ¿vale? Queremos encontrar una manera de entrenarlo de modo que ella sepa cuando se le meta un número, punto, si va a pertenecer a esta zona o a esta zona. ¿Ok? Solo hay dos propiedades en principio que son si es naranja o si es azul. Y en principio la entrada es esta, ¿vale? O sea que digamos que la gráfica se separa esta, una línea ahí en medio que no hace nada. Horizontal o vertical. Y al introducirle datos, introduciéndole puntos, 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 él va ajustando la curva hasta que separe los datos perfectamente. ¿Vale? Ahora mismo no porque no lo hemos entrenado, entonces no hace nada. ¿Vale? Estos son los datos de entrada, que es como son los puntos. Cuando meta uno va a ser de este color y otro de este, ¿vale? Y aquí vais analizando y vais conectando. ¿Ok? Al principio los pesos de las conexiones son estos, ¿vale? Y lo que hace es operar. Le meto un punto azul, pues se suma esto o esto. Cuanta más capas ocultas le meta, mejor. Cuanto más neuronas, mejor. Hasta cierto punto. Porque puede haber sobreajuste. Sobreajuste es que, es que, para números, para puntitos que están en medio, no lo hace demasiado bien. ¿Vale? Se equivoca. Pero bueno. Vamos a ver cómo empieza. ¿Vale? Tiene dos neuronas de salida, que se van a activar así de azul. O si es naranja el punto. ¿Vale? Los parámetros ya los hemos leído. La teoría son, eh, ratio de entrenamiento a datos de test. Pues, la mitad de datos los dedica a entrenarles y luego los prueba. Es decir, ver si está bien o no. ¿Ok? Ruido. No voy a meter ruido. Y va a meter 10 puntos cada vez. ¿Ok? Me voy a poner capa, más capa escondida. Y no voy a cambiar nada de esto. ¿Vale? Esto es un problema de clasificación. No de regresión. El problema de regresión es cuando es con números. ¿Vale? Pero esto es de clasificación. Si un punto está aquí o aquí. ¿Vale? Entonces lo voy a poner a entrenar. Y vais a ver. Esto es la curva de fallo. Y da cierto. Fijaros cómo aquí falla, pero pronto. El número de fallos va decreciendo hasta que el área es perfecta. ¿Vale? Esto muestra los datos de prueba que se le han introducido. ¿Vale? Y esto lo discretiza. Es decir, que lo vuelve. No hay sombrita. No hay parte que no se sepa. No se sabe o no se sabe. ¿Vale? Y como veis, en la capa oculta lo que se va haciendo es ajustar las líneas. ¿Vale? Esta línea. Bueno. Parte los azules si los deja casi juntos. Pero naranjas no. Esta línea. Los azules si los deja casi juntos. Pero naranjas otra vez no. Esta línea. Se deja un montón de azules fuera. Esta línea lo mismo. Luego une las dos líneas. Y ya aprende a distinguir perfectamente. Con lo cual la salida es esta. ¿Vale? No se equivoca. ¿Vale? Y solo se equivoca. Un poquito, un poquito. Esto está sencillo. Pero ya no va a mejorar. Un poquito, un poquito con los datos de prueba. Pero muy poquito. ¿Ok? Aquí os podéis leer esto. Para saber cómo funciona un poco. ¿Vale? También podemos cambiar. Vamos a parar esto ya. Lo vamos a rehacer. Vamos a probar otros datos de prueba. Que son estos. Aquí se tienen que clasificar cuatro. No cuatro. Si no. Es que los naranjas están repartidos. Entonces esta va a tardar un poquito más. Digo yo. ¿Vale? Pero un poco tarda mucho. Vemos cómo va. Cada vez falla menos. Cada vez falla menos. Conforme esto va avanzando. Hasta que las líneas. ¿Vale? Se hacen constantes. Y ya no cambian. ¿Vale? A lo mejor llega un poco más tarde. A separar todos los puntos. Pero lo consigue. ¿Vale? Cuanto más lo entrene más pruebas. Pero converge rápido una solución. ¿Vale? Relativamente rápido. Un poco más tarde que la anterior. Porque es más difícil. Pero converge. Podemos ver cómo. Otro tipo de datos. Este debería ser más fácil. ¿Vale? Vamos con él. Ha convergido muy rápido. Y va a fallar muy poco. Porque está muy separado los puntos. ¿Ok? Lo último. Este. Este sí. Este sí. Un poquito más complicado. Pero igualmente. Va a funcionar. Así que va a tardar un poquito más. ¿Vale? Tiene mucha pérdida al principio. Mucha pérdida. Uy. Yo no sé si lo va a hacer o no. Pero va avanzando. Aquí empieza. ¿Veis cómo baja? Empieza a bajar. Empieza a bajar. Vamos a ver. Esta va a tardar un poquito más. Pero un pocazo más. ¿Por qué? Porque estos datos están muy... Muy raros. Pero ya vais viendo cómo... Yo lo voy a dejar. Yo lo voy a dejar. A ver si termina. Como vemos va bajando. La pérdida. Pero va bajando poco a poco. Esto le va a costar un montón. Si lo consigues. Pues no. No. No avanza. No. No. Ahí se ha quedado. Incluso subí el dato de pérdida de prueba. Entonces ahora tendré que empezar a probar. Con otra función de activación. Si quiero regularización o no. Pues esto no ha funcionado. Esto no funciona siempre con todo. ¿Vale? Ahí voy a parar. Voy a probar. Con otra función de activación. Con la red. A ver. Titi. A ver. Lluvete. Hasta que no lo consigue. No lo voy a dejar. Ahí se ha quedado. Uf. Ahí se ha vuelto loco. Mira, mira, mira. Como tiembla. Nada. Vamos a probar con otro. Vamos a probar. Regularización L1. La de regularización 0,01. Y vamos a probar. Que aprenda un poco más en cada vuelta. Y vamos a darle. Más puntos. 20 puntos en cada uno. No. Bueno. Ya que estoy. Ya voy a probar. Porque esto no aprende. Voy a darle más entrada. A ver. Bien. Bien. Que va. Ni de broma. Bueno. Pues voy a añadirle. Una capa oculta. Vamos a ver. No. De ahí no va. Voy a volver. Que me quita la regularización. Voy a ponerla en el río igual que antes. Y vamos al río. Falla más que antes. Bueno. Vamos a ver. Bueno, también tendría sentido Que Esto, o sea No te va a encontrar una distribución así En la vida real, si te va a encontrar Que lo lógico es que no te dé resultado Así que no la puedes clasificar fácilmente ¿Vale? Esta sí, esta también Esta también, de hecho esta está puesta para eso Para ver que no siempre No siempre va a funcionar ¿Vale? Vale, problema de regresión Vamos a ver que significa esto de regresión Eh, voy a darle Regresión que me tiene que dar una recta Que separe unos puntos de otro Simplemente Y esta me lo da bastante bien De hecho ha llegado bastante rápido Porque los puntos están muy separados Pero en la otra Le tendría que costar un poquito más Yo creo que tiene una solución bastante buena Para los puntos que tiene Este 0, 0, 22 Tiene puntillas azules Que está casi en la naranja ¿Vale? Pero en general lo hace bastante bien ¿Vale? Esto puede empezar a reconocer los parámetros Está muy bien ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.